Con motivo de la celebración del natalicio del escritor colombiano Gabriel García Márquez, la Casa de Colombia en México realizó la lectura de la novela Cien Años de Soledad, obra que llevó al escritor a obtener el Premio Nobel de Literatura. Vamos a tener una lectura de algunos fragmentos de la obra donde los visitantes van a participar y pues bueno, con la idea de celebrar su cumpleaños y de que pasen una velada rica para celebrar el cumpleaños del natalicio de Gabo. La noche del sábado, mientras esperaban la respuesta, el capitán Roque Carlicero fue con otros oficiales a la ciudad de Catarina. Solo una mujer, casi presionada con amenazas, se atrevió a llevarlo a un cuarto. Hemos realizado anteriormente otras actividades, no propiamente aquí adentro, pero sí en el patio. Hemos realizado desde vallenatos, folclor colombiano, tradiciones colombianas y pues bueno, hoy nos tocó hacerlo de una manera más íntima dentro de Casa de Colombia. Para llegar a los hallas, sufriendo la corriente, suelto rollo y atarraña, la canoa de vareja, para llegar a los hallas, habla con la luna. Teníamos un cupo limitado porque la sala es un poco pequeña, pero el espacio lo llenamos a los tres días y cuando hemos tenido eventos allá abajo en el patio también, hemos tenido a 500, 600 personas porque les gusta el folclor colombiano, entonces hemos tenido muy buena respuesta. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.